Y en el Hijo del Rayo hoy tenemos algo que es así como que súper wow. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen a Tania. Con Tania estuvimos hablando respecto de Cuba. Pero ahora estamos en la inauguración de su exposición, Las Sirenas Sí Existen, en el Rococo Café. Tania, ¿cómo te sientes? Estoy súper contenta. Me da muchísimo gusto poder estar en este espacio que además de verdad creo que es maravilloso tu café, Manuel. Estoy súper contenta. Y bueno, aquí se reunió la gente que más quiero, la gente que me quiere. Y pues este proyecto está dando un giro muy tremendo a partir de ahorita porque también empiezo a ver distinta mi obra, a valorar distinto mi trabajo. Es que tienes un gran discurso y si algo hemos dicho siempre es que un artista que tiene un discurso, que tiene un compromiso social, siempre es más amado por la gente. Porque es que tus sirenas nos cobijan y yo decía hace rato, ¿no? En medio de la desesperanza creas una sirena que nos dé esperanza. ¿Cómo logras de pronto trabajar estos temas, transformarlos en esta belleza, sabiendo que hay tanto dolor y tanta injusticia en cada caso? Porque cada caso es una sirena. ¿Cómo logras hacerlo? Ay, gracias Manuel. Son muchas flores las que me acabas de echar. No sé, la verdad es que sí creo que es mágico. El acto de crear es mágico. Lo he platicado también muchas veces con Alberto, que es cantautor. Y él me decía, las canciones llegan de un espacio que no puedo explicar qué es. Las sirenas también. Empecé a hacer sirenas pensando en esa magia que tienen por sí mismas las sirenas. Y ahora que ha tomado este sentido, pues me han ayudado a expresar un montón de cosas que necesito decir. Pienso que en gran medida es esa necesidad que siempre he tenido de hablar de temas que considero que son fundamentales para que esta sociedad sea mejor, sea distinta. Y bueno, eso que me dices es un gran halago porque siempre he querido hacer eso. La verdad es que, por poner un ejemplo, en el concurso de cartel del Iago, de Toledo, concurso de cartel acerca de Yochinapa, a mí me parece tan doloroso este tema. Me duele de verdad profundamente y pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué les puedo decir a los papás y a las mamás de esos jóvenes que están desaparecidos para darles un poco de esperanza? Entonces tomé la frase de quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semillas para ser un ave que sale de un corazón que yo creo que somos todos nosotros y nosotras, ¿no? Y no quedó seleccionado mi cartel. Quedaron seleccionados carteles que son, desde mi punto de vista, muy grises, terribles, que nos recuerdan ese dolor, fatalistas totalmente. Y después, bueno, yo me entristecí en ese momento, por supuesto, por no haber quedado, pero después me llamaron y me dijeron, ese cartel se va a llevar a Yochinapa, justamente porque lo que queremos decirles a los papás es que tengan esperanza. Yo creo que hoy justo cuando estábamos dando los últimos toques aquí en la cafetería de tu exposición, a Yochinapa es como muy fuerte porque son muchos dolores. Exacto. Pero la verdad es que yo te quiero decir que agradezco mucho, y yo creo que mucha gente que está acá lo agradece, la capacidad que tienes de cobijarnos, de apoyarnos, de hacernos sentir como que todo puede mejorar. Te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí que dentro de lo desafortunado que es tener que hacer tantas sirenas por tantas injusticias, quisiéramos que un día tus sirenas se liberaran del dolor. Así es. Y que pudieran ser esas sirenas que quisiéramos todos como imaginar como de niños, ¿no? Como de pura felicidad y alegría. Pero mientras eso sucede, no te detengas. Gracias. Porque este país tiene mucho que decir. Gracias. Las mujeres tienen mucho que expresar, estamos inaugurando en el Día Internacional de la Mujer, sin la estupidez ni, ya saben cómo soy, de la pedorrez de los políticos nefastos ni los medios, sino en la lucha. Y en un espacio así está en la lucha contigo y siempre vamos a estar en la lucha en el Hijo del Rayo. Muchas gracias. Y por supuesto, tráese más una blusa de Oaxaca y traes colgados a las zapatistas. Entonces, ¿cuál de las sirenas escogerías como la más combativa? Pues la Ramona, la comandanta Ramona. Yo creo que es un símbolo de ese feminismo zapatista que nos ha enseñado mucho a las mujeres citadinas y que tenemos muchas comodidades, ¿no? Yo creo que la enseñanza zapatista de las mujeres es fundamental, para mí es fundamental. Y quizá la del maíz, porque sí creo que es un tema que se ha olvidado y que el gobierno ha dado puertas abiertas a Monsanto. Y creo que ese punto del maíz, para mí esa sirena es como la protectora del maíz. Es como mi manera de decir, yo estoy cuidándolo, ella lo está cuidando y yo también. Cuando una mujer como tú observa a un presidente de la república como el que tenemos, y a su esposa, y a su familia, ¿no? Sé que de pronto es como complicado, pero es que mira, yo quisiera hacerte una pregunta un poco desafiante. Dentro de todo el enojo que hay dentro de la población, ¿cómo tenderíamos un puente a través de una sirena para decirle a esta familia que se vaya? Uy, está muy difícil esa pregunta. Con todo, con todo el trabajo, todo el trabajo va en función de que se vayan. Todo el trabajo va en función de... Porque no son que se vayan por odio, sino que se vayan por que... No, no, no. Se vayan porque lo que han dado eso. El mundo que queremos es este. El mundo que queremos es justo. El mundo que queremos es de colores, es de texturas, es con justicia. Aquí está el mundo que queremos, eso es lo que yo estoy tratando de modelar por medio de las sirenas. Entonces... Y en el mensaje combativo, ¿veremos a una sirena cazando una gaviota? Probablemente, sí. Ahorcándola, quizás. Muchas gracias, Tania. Gracias, Manuel. Y pues, desde Rijo del Rayo, les decimos que el arte es la posibilidad de hacer que nuestro país sea un mejor país. La Cuarta República no se explica si no tenemos artistas como Tania. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel.